¡Que Pablo es ese, que Pablo es ese, que Pablo es ese, que Pablo es ese, que Pablo ¡Ahi yo, ahora! ¡Ahi yo, ya yo! Quémalo, 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 quémalo que son, quémalo, quémalo que son, quémalo, quémalo que son, quémalo, quémalo que son, quémalo, 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 quémalo Yo soy la gandela brava, mi viento me lleva, ni tierra me trajo, yo soy la gandela brava. Yo soy la gandela brava, mi viento me lleva, ni tierra me trajo, yo soy la gandela brava. Yo soy la gandela brava, mi viento me lleva, ni tierra me trajo, yo soy la gandela brava, mi viento me lleva, ni tierra me trajo, yo soy la gandela brava. Yo soy la gandela brava, mi viento me lleva, ni tierra me trajo, yo soy la gandela brava, mi viento me lleva, ni tierra me trajo, yo soy la gandela brava. Yo soy la gandela brava, mi viento me lleva, ni tierra me trajo, yo soy la gandela brava. Yo soy la gandela brava, mi viento me lleva, ni tierra me trajo, yo soy la gandela brava. Yo soy la gandela brava, mi viento me lleva, ni tierra me trajo, yo soy la gandela brava. Yo soy la gandela brava, mi viento me lleva, ni tierra me trajo, yo soy la gandela brava.